Mi nombre es Mario Carrera, yo soy actriz y formo parte de familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas de Mendoza. Este organismo de derechos humanos se conformó en 1977 a raíz de que nuestros familiares fueron desaparecidos por aquel gobierno dictatorial que existía en todo nuestro país después del golpe de 1976. Para nosotros es sumamente importante esta fecha del 10 de diciembre. Lo es porque se renueva el compromiso de luchar siempre por los derechos humanos, por la defensa de los derechos humanos. Este día se constituyó en 1948 por la suma de todas las naciones del planeta, por la ONU, a raíz de conocer las atrocidades que se habían vivido durante la Segunda Guerra Mundial y en esa búsqueda de aquellos hombres y mujeres de bien de impedir que un genocidio volviera a repetirse, de impedir que las torturas, el maltrato humano fuese la constante en un lugar, en cualquier lugar y que a diferencia de eso los derechos humanos de todas las personas estuviesen respetados, fuesen respetados. Desde entonces han ocurrido muchísimas cosas. A partir de 1976, cuando se da el golpe cívico, militar, eclesiástico en nuestro país, los derechos de muchos que pensábamos diferente de lo que era lo habitual en este país, de este conservadurismo que existía en el país, bueno, fuimos perseguidos, muchos, muchos encarcelados y en el caso de nuestros familiares, desaparecidos. Entonces, cuando regresamos a la democracia, cuando conquistamos nuevamente el derecho a vivir en democracia en el 83, Argentina se convierte en uno de los países que realmente busca verdad y justicia y que consigue sentar en el banquillo de los acusados a gran número de genocidas, los cuales, por ser lo que son, no merecen otro lugar que la cárcel común. En realidad, ese es el único derecho que no tienen, el derecho a transitar por cualquier lugar o a vivir en cualquier lugar. No puede estar en libertad una persona que genocida. Y desde entonces, muchos organismos en nuestro país, como las Madres de Plaza de Mayo, hijos e hijas por la justicia contra el olvido y el silencio, hermanos que buscan a aquellos hijos e hijas nacidos en el cautiverio de sus madres, en fin, expresos y expresas políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos de los Hombres y las Mujeres, muchos colectivos han dado muestras permanente de su lucha para respetar los derechos humanos, para hacer tomar conciencia de que solamente en el respeto, en esa posibilidad de diálogo y no de avasallar los derechos del otro, es que vamos a poder vivir en democracia. Nosotros consideramos que la lucha es permanente, que la lucha se da fundamentalmente desde la educación, porque es ahí, desde los primeros momentos en que estamos con otros grupos y que somos pequeños hasta cuando llegamos a ser profesionales en la universidad. Es la educación lo que nos va permitiendo comprender que los derechos de uno son parte de toda una sociedad que debe ser respetuosa de los derechos de todos y de todas. Y es por eso que este día significa ese renovar el compromiso, ese renovar también la esperanza de que algún día nos podamos realmente ver como hermanos y hermanas en el respeto de la dignidad humana.